Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida El deterioro de los bosques y la escasez de agua debido a la tal indiscriminada, el cambio del uso del suelo para la agricultura, la ganadería y el desarrollo urbanístico Fueron una de las varias razones para que esta joven en la vereda Alaska de Buga Decidiera crear un proyecto no solo para recuperar ambientalmente su región Sino para que jóvenes rurales se agrupen y vean en el cuidado y conservación en la naturaleza una alternativa de vida Esta campaña nace con la idea de un emprendimiento de un vivero forestal Y pues la idea de recuperar las semillas nativas de la zona y algunas especies que están en vía de extinción Bueno, en un inicio como estudio de mercado de nuestro vivero hicimos, pues el pensado era poder llegar a diferentes entidades y organizaciones para posteriormente vender nuestros árboles y las semillas que hemos recuperado Cuando teníamos los árboles muy grandes dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Los árboles ya, si pasan unos meses más ya los árboles no van a servir para las plantaciones A partir de ahí nace el proyecto Sembrando Vida Una iniciativa con responsabilidad y sentido social que en un principio estuvo a punto de desaparecer Pero gracias a la tenacidad de Karen ha logrado impulsarlo a través de las redes sociales Para que personas en Colombia y otros países patrocinen un árbol Entonces ahí fue donde nació el voz a voz y las personas y mis amigos Y todos me ayudaron a empezar a compartir como esta dinámica de apadrinamiento Y logramos el apadrinamiento de 500 árboles También amigos de otros países hicieron el apadrinamiento Desde Europa, Estados Unidos, Chile, Brasil, México Bueno, de muchas partes, más o menos unos 7 países logramos el apadrinamiento Y el día de la campaña de siembra lo hicimos en el sendero Vía Cascada de la Milagrosa Este sueño de plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos Cuidándolos para que crezcan sanamente y puedan desarrollarse hasta constituir un bosque Y mejorar el recurso hídrico, cimienta sus raíces alrededor del apoyo familiar Y amigos que día tras día trabajan para beneficio de la naturaleza El vivero lo tenemos en comodato en el colegio Y entonces hemos integrado también a los estudiantes del agropecuario Entonces ellos nos han ayudado también en las jornadas de siembra Las juntas de acción comunal de las diferentes veredas del corregimiento Nos han apoyado, lo que es la capilla, el padre También ha hecho sus aportes, nos apadrinaron varios árboles Los de las juntas de acueducto también han hecho mucho aporte con nosotros Ellos también nos ayudan a hacer seguimiento Gracias al esfuerzo familiar y comunitario de conservación de los bosques Donde el agua como fuente de vida es la más favorecida El proyecto Sembrando Vida fue galardonada con el premio de la innovación juvenil rural En la categoría Acción Climática Constatando el trabajo socioambiental que se viene realizando Fue una alegría impresionante para mi familia, para mi hermano, para todos Entonces los premios tienen varias cosas Dentro de eso está un programa de tutoría con la Universidad de EAN Es una universidad en Bogotá que es muy reconocida y es muy buena Y ahorita estoy empezando un programa con otras universidades de Brasil Entonces estamos en ese proceso hasta el próximo año Entonces pues se vienen como unos viajes buenos el otro año Y también hay un premio económico también Entonces para el emprendimiento Entonces hay un fortalecimiento Esta iniciativa que se encuentra en las redes sociales como Instagram o Facebook Es de suma importancia para la CBC Ya que el impacto social y ambiental ha generado dentro de la comunidad Un sentido de pertenencia hacia los recursos naturales La CBC invita a la convocatoria Alcón de Oro 2020 Un reconocimiento a los que trabajan por el medio ambiente en el Valle del Cauca Las categorías son empresarial, comunitaria, investigación, periodismo ambiental y sector público Las inscripciones estarán abiertas del 15 de octubre al 15 de noviembre de 2020 Y pueden inscribirse con la presentación del proyecto Si desea conocer más sobre las bases del concurso Consulte la página de la cbc www.cbc.gov.co O escríbanos al correo electrónico eventos arroba cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida